Muchos son los artistas que van a desfilar por este escenario. Hace un rato les hablaba del certamen Prechaya. Ese certamen Prechaya que año tras año nos sorprende con los nuevos valores. Ese certamen Prechaya que es tal la importancia que tiene el mismo que diferentes jóvenes del país quieren estar presentes y participar y acceder, claro está, a un lugar en este magnífico escenario. Y atención, aprovechando la transmisión a través de la TV Pública, atención Provincia de Buenos Aires, atención Paso del Rey, porque tienen a su representante en esta chaya. Ella se alzó con el rubro solista vocal femenino y es un placer enorme presentarla en esta edición 2018 de La Chaya. Señoras, señores, el aplauso para recibir a Silvana Casavalles. ¡Gracias! 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 La vena morada de la Rioja, señores, la tierra, el carnaval. ¡Para el carnaval! Muchas gracias. Seguimos con una chacarerita bien riojana del señor Pancho Cabral. Me acompañan en este sueño hermoso en danza Patricia Ruber y Leandro Albarracín. Vamos. Música El no de luna cerveza, ayer la goya vidala, el no me alencio una copla, ay cómo refresca el alma esta. Música Entra mi amor en su patio, mi beso ciega una talla, su boca suelta los hombres y vuelvo a cantar vida la sesión. Música Bajan de la salamanca, copitas engualizadas, se entreverán los amores entre las niñas doradas. Música 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 Música